Muy buenas tardes, muy buenos días, mi nombre es Mateo, les hablo de aquí, de un rinconcito del sur de California y les traigo este video exclusivamente de la ciudad de Long Beach, California, una de las ciudades más hermosas de los Estados Unidos aunque no se hable mucho de ella, es muy bonita, a pesar de que estamos aquí en el gran ajetreo de toda esta gran urbe que son el Condado de Los Ángeles, Long Beach pertenece al Condado de Los Ángeles y como es Los Ángeles y su gran fama de una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos la segunda ciudad más grande después de Nueva York, su alegría en este gran faro donde tendremos una fe hasta más tarde, donde se llenará aquí de tiendas, de carpas, de música, de comida y a lo lejos pues está el gran Queen Mary, el barco famoso que se instaló aquí en 1967 el cual pues fue comprado por un ciudadano de aquí, de esta ciudad de Long Beach y decidió instalar el Queen Mary aquí que le da una gran vista y es un barco histórico con mucha historia y yo hice un video anteriormente donde ustedes pueden pues detener un poco más sobre la historia del Queen Mary y estos edificios, estos tiendas que están al fondo que le dan una característica muy pero muy bella aquí a la ciudad de Long Beach y bueno, esta ciudad es una de las ciudades muy bonitas ya que sus edificios al fondo que se ven están preciosos sus calles siempre son bien lindas, bien limpias, perdón, bien limpias y como este barco en el cual tú puedes venir y pues hacer un pequeño crucero en esta fiesta que estuvimos aquí no nada más fue cerveza y bailar y también fue una parte del parque había tiendas para comprar objetos espirituales para relajarte, para practicar yoga o para otros eventos espirituales la gente que le encanta la espiritualidad aquí es todo un lugar maravilloso para poder practicar o aprender cosas nuevas sobre la espiritualidad que no tiene que ver nada con la religión sino con la espiritualidad como seres humanos que tenemos dentro de nosotros así que siempre es bueno pues practicarlo es a sentir la paz mental y sentirse en paz con todo mundo y armonía aquí está el faro bueno, ya ha llegado la gente ya la gente está disfrutando de la fiesta gente como les digo tomando mucha gente caminando dándole vuelta al faro algunos se traen sus blankets o sus sábanas para ponerlas en el pasto compran comida y aquí se sientan a disfrutar o nos sentamos porque yo aquí estuve también disfrutando de estos bellos paisajes alrededor de Harworth City Harworth City pitenese aquí a Long Beach y pareciera que fuera otra ciudad pero no, es una ciudad dentro de Long Beach de Long Beach, California fue una fiesta multiémnica aquí no es que fue una fiesta para hispanos o una fiesta para afros o una fiesta para blancos no, no, es que aquí se juntó se juntó mucha gente pues de todas las emnias de muchas emnias no digo de todas porque hay demasiadas emnias pero sí mucha gente vino a disfrutar de esta fiesta y es muy bonito mezclarnos o conocer otras culturas porque siempre vas a aprender más de esas culturas de la gente de sus tradiciones su comportamiento su forma de ser enriquece a nuestras mentes enriquece a la persona que se atreve a salir de su burbuja la que vivimos porque a veces vivimos en una burbuja y nada más esta postal que les muestro aquí se los puse porque es muy bella y es parte de la ciudad de Harworth ya está oscureciendo ya la gente pues está pues en su pleno pogeo yo ya comí me comí un churro un churrito que me salió ni más ni menos que en ocho dólares un churro chiquito pues la comida es cara pero estaba bien rico la comida aquí es un poco cara pero la mayoría de la comida es buena es de calidad eso es algo muy importante que sea de calidad no importa el precio esta rueda de la fortuna la puse aquí hay una rueda de la fortuna que desafortunadamente el clip o el video no lo puse porque no lo eché a perder y tenía yo esta que es de Santa Mónica que es parecida esta rueda de la fortuna está en la ciudad de Santa Mónica que aproximadamente está de aquí como 40 millas o 70 kilómetros de retirado de aquí de la ciudad de Long Beach aunque son dos playas aquí en la misma ciudad bueno no en la misma ciudad es esta en Santa Mónica las actividades son completamente diferentes de ciudad a ciudad acá en Santa Mónica viene mucha gente a hacer deportes acrobacias a correr a dar en bicicleta pero ahí pegado a la playa pegado a la arena hay corredores con asfalto donde la gente puede ver la playa y andar en patines y hay muchas cosas aquí que más adelante yo haré un video exclusivamente para aquí para Santa Mónica en la ciudad de Long Beach también hay esos sitios para deportes como Santa Mónica pero la diferencia que estos sitios están allá adentro en la ciudad no se logra ver en algunas se logra ver la playa en algunas no pero si están un poco más adentrados no están exactamente pegados a la playa donde pues puedes ir a darte un chapuzón y regresar no es así están más adentro aquí pues la noche empieza a cubrir la bella ciudad de Long Beach este puente yo no lo había visto en la noche tiene unas luces muy bonitas y ese puente nos lleva para Queen Mary cruzamos ese puente así cruzando esa parte del mar para que nos lleve a ese a ese gran barco Queen Mary que así luce en la noche disfrutando de estas fotos que yo saco pues se las traigo a ustedes porque también la disfruten en cualquier parte que ustedes se encuentran este frío que es el freeway ya cuando la gente se retira del evento pues se conglomera se llena y pues para salirnos para irnos a casita pues cuesta trabajo salir pero así es cuando llovamos la gente aquí en en el parco se empieza a retirar se empieza a ir ya son las 11 de la noche y unas últimas fotos o videos que yo sacué aquí antes de irme cuando ya la gente pues ya no había mucha gente quería sentir esa tranquilidad de esta bahía de Harvard City y si es una ciudad bonita y y y bueno eso ya fue al final ya para irnos casa casita en el día se ve anaranjado el techo ahorita pues sus luces se ven preciosas son tiendas un restaurante para disfrutar en el centro de la ciudad luce así también tiene grandes edificios como los ángeles así es como luce quien pensara que más allá al fondo durante en esta calle puedes ver este lo que es lo que es la ciudad y bueno muchachos me voy agarro carretera para mi casita y nos vemos la siguiente la siguiente